¿Qué es el ganador de las elecciones? El ganador de las elecciones puede superar las grandes crisis ahora económicas y un país que está también bastante mal ahora frente al mundo. Estoy de acuerdo con que gana Obama. Fuera, el republicano de Bush, asesino de porquería. Lo que me interesa es que, entre comillas, se acaben las guerras en el mundo, que terminemos con los asesinatos, con las estupideces y con que nos dominen. No quiero que nos dominen más. ¿Qué es el ganador de la elecciones? ¿McCain? ¿McCain? ¿Por qué? No sé. La verdad, no, mucha simpatía, estoy valiente o algo ahora, pero simpatísima para el Mcain. No tengo motivo y no lo conozco, ¿no? Anda para información. ¿Qué es el ganador de la elecciones? Argentina, yo creo que le conviene al mundo. Yo creo que le conviene al mundo. ¿Por qué? Basta de guerra, basta de hambre, basta de apretes financieros, basta. Y con el abacle, este abacle financiero demostró que el capitalismo se muere. Es salvaje. Yo creo que va a ganar Obama, casi seguro. ¿Por qué? Y porque tiene mayor cantidad de delegados por estado, de representantes. Lo que pasa es que no sé si lo dejarán gobernar los republicanos. Yo, va, mi temor, por así decir, es que no lo dejen hacer, que termine su mandato a tiempo, que lo boicoteen.